¿Qué pasa con el consulado y el consulado? ¿Qué pasa con el consulado y el consulado? ¿Qué pasa con el consulado y el consulado? ¿Qué pasa con el consulado y el consulado y el consulado? ¿Qué pasa con el consulado y el consulado y el consulado? ¿Qué pasa con el consulado?